¡Hola! Bienvenidos a nuestro taller de Honda Motos. Este espacio ha sido diseñado exclusivamente pensando en la comodidad de nuestros clientes. Nuestro taller cuenta con equipos y herramientas especiales, avanzados equipos de diagnosis, tecnología moderna para el almacenaje de los recambios, todo enlazado, con el fin de brindar la mejor atención y servicio a tu motocicleta. Los técnicos son especializados y exclusivos de Honda y están perfectamente preparados para poner a punto tu moto. Visítanos y vivirás una gran experiencia.